Estoy buscando más peleitas, mirá, acá hay una pelea que todavía no la vi, creo, del diablo, mirá Esta creo que no la vi, pero dura 3 minutos, boludo Mirá un partido del diablo, uh, te imaginás, sabés qué Hay un video acá, que lo quiero ver Eh, este tampoco lo vi Ah, este sí, este, este es una pelea, pero con la GoPro Pará, pará, espero, este es el traductor Amigo, viene del colegio, lo quiero mucho, boludo, estaba en el colegio y lo sacaron, boludo A ver, no entiende nada, mirá Ay, amigo, lo quiero abrazar Creo que este es el traductor, si no el traductor es una paja de esta entrevista A ver Bien, bien Bien, 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 a ver Ahí está, sí Él dice que, este, que él entiende que, este, tu pelea baja en Puerto Rico Y como, te gusta, te gusta este, la pelea Me gusta el deporte Me gusta el deporte Que buena respuesta, boludo No, el traductor está peor que el diablo, amigo No, estos dos se deben dar con lo mismo, amigo Para mí agarran mitad y mitad y se meten en toda la nariz, boludo No entiende nada, gracias Paco por el cosa, hermano, mil gracias No se le entiende nada al traductor, boludo La respuesta del diablo fue Me gusta el deporte Y le preguntó si peleaba en Puerto Rico, qué hacía Me gustó el deporte ¿Te das cuenta que es el uno, boludo? O sea, loco responde lo que quiere, boludo No lo que le preguntaba Que, que, este, en la... Le gusta como usted pelea Que si, este, en el futuro Le gusta pelear, pero en... En brazos Como te digo, que... ¿Eh? Sí, entonces... Este sería yo traduciendo Este sería yo Si hubiera estudiado traducion, boludo Eh, eh, te gusta pelear Y si te gustaría pelear con los brazos No, sí, a mí Igual piensen que... Ay, ¿cuándo fue esta? Ah, bueno No pasó tanto, boludo No, este tipo ya está, boludo Este tipo está en otra galaxia, amigo Ah, great, great So, Telling, we're really glad to have him with us He's a great fighter And we're looking forward to seeing him in two weeks Eh, que usted era un buen peleador Y te, 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 quiere que tú pelees En dos semanas Sí, lo voy a tener Gracias, gracias Y él va a tener la pelea Great, gracias, man Que bien, boludo El representante del diablo Está más perdido No, no, no El representante del diablo Consume más estupefaciente Que ellos dos juntos, boludo Hay un video que vi que Son como los mejores momentos del diablo Es que se lo quiero ver Pero no sé dónde está El diablo best moments Acá Este, boludo, este Ahí está Este es el video que yo quería ver ayer A ver Si, si, poneme el video, boludo Se ponía a ver anime re rando Me equivoqué el video Me equivoqué ¿Quieren que lo veamos ahora? Sí, encima tiene musiquita y todo, boludo Para, ¿este lo vimos pelear? ¿Contra este lo vimos pelear? No, no No me acordaba del flaco Pero para, estos son los mejores momentos De las mejores piñas ¿Por qué me ponen cuando lo matan, boludo? No está bueno eso No, se equivocaron de video, boludo Uy, uy, uy Queda muy boludo, amigo Queda muy boludo Parece que se chocó un tren, boludo Mirá No, no No me acordaba Al mío quedó muy tonto Ahí la gente se estaba riendo del diablo Mirá, mirá Se estaban riendo del diablo Qué hijos de puta, boludo Ah, ¿ves cómo son? Viste la primer pelea del diablo Todo el mundo no le tenía confianza, boludo Y yo desde el primer momento confié en el loco, boludo Agarrate que se viene Este ya lo sabemos A vos te sientas A vos te sientas, boludo Yo creo que de este momento Así con la cabecita mirando para abajo Él sabía todo lo que se le venía al loco Estaba pensando qué hacer con la guita Que iba a ganar de boxeador Estoy seguro, amigo Estaba pensando dónde se iba a comprar un caserón Qué botes iba a comprar No estaba pensando en la pelea, boludo Estaba pensando en cómo iba a estar Tanta guita que se iba a hacer Matando gente en el ring Acá está, mira Este es que vomita, ¿no? Sí, ahí arrancó Ahí va Primero Primera víctima Este no sé si lo vemos Este no lo vemos, ¿no? Este lo vimos Porque lo podemos ver Si no lo vemos, lo podemos ver Este lo vimos Este no sé, ¿eh? No, creo que no, ¿eh? A ver, pará Vamos a buscar ¿Y esto? Acá, no Tenemos data que yo no sabía, boludo Acá está calentando, mirá No, amigo Qué gana de que me entrene el diablo Te juro que cada vez que le pego una piña Me largo a llorar, boludo Mirá vos Tac, 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 tac Mirá Bien Qué bien, boludo Qué bien que te traen el diablo Son privilegiados, amigos Para mí igual en un momento Se quema y lo caga a piña Se le cruzan los cables Va, le mete dos piñas Lo noquea y lo escupe Y se va a la casa a dormir, boludo Pero se desapareció, amigo ¿Qué le habrá pasado? Esa es mi... Esa es mi... ¿Este lo vimos? Este nunca lo vimos Tenemos pelita del diablo para él, entonces Se va a comer tanta piña No, no, no Amigo, está mirando al norte hace media hora Se dieron cuenta, ¿no? Mirá, acá clavó mirada y no para, mirá No, amigo No, no pestañea, boludo Ayúdenlo Mirá si le está pasando mal, boludo Amigo, no mira para otro lado Ey Diablo Ahí está Ahí se rescató, boludo No vuelve No le da bole, amigo Amigo Me da miedo, boludo Me está mirando a mí ¿Qué le pasa, boludo? Claro, es una técnica Imagínate ver a este flaco duro Un minuto sin pestañear mirando al norte Ya le doy los guantes Los felicistes Le abrazo y me voy a casa, boludo Ah, se rescató Volvió y sonríe Ah, boludo, sí Pará Hacemos por una sub Es cortita la pelea Pero yo no tengo drama, boludo Yo estoy segura que lo va a matar No, ¿sabés qué? Vamos a hacerlo un poquito más Por dos sub la voy a hacer Si pierde el diablo Voy a regalar dos sub Si gana el diablo No gano nada, ¿no? Porque usted es un hijo de puta Y no se le gana un mango Igual no va a pasar nada Ahí quédense tranqui, boludo Lo mata nomás Bueno Capaz que Una sub Media sub No voy a decir nada No voy a decir nada Eso Le sigue dando Amigo, tiene la cubana Recién hecha Salió de la peluquería Y se fue a cagar a piña, amigo Fue con los guantes a la peluquería Ahí está, ahí está, ahí está Sin miedo, diablo El otro está matando un mensaje Para la esposa A ver, ahí Me gusta la pelea Está Clint Eso Esa entró, boludo Bien en la napia Le hizo moco el ojo Me parece a mí Ah, no, flasheé Está rara esta pelea, boludo Hay un gato, boludo Recién lo veo Pará ¿Qué pasó? Ah, está con delay el sonido Bueno, supongamos que Todos los sonidos que son El diablo cagando a la piña A ver No entiendo nada, amigo Le está pegando la panza ¿Viste? ¿Lo estás viendo? Uh, ese surazo me gustó, diablito Dame otro Bien, derechazo Está, lo mata Lo mata, lo mata Se rinde, se rinde Se va a la casa Chau Chau, cobrita Chau, cobrita Descansar A tomar la choco A tomar la choco Ya está, boludo No, no tiene chance Está hecho mierda, boludo ¿Viste cómo es el...? Igual no lo van a quedar ni en pedo, creo Ya no hay chance Está muy ca... Amigo, lo está No agarré, no agarré Vamos, diablo Va bien, boludo Va bien, va bien Se tiró Se tiró, boludo Se tiró ¿Qué querés que te cobre en full, boludo? Se tiró, boludo Ay, no Ay, me noqueo Sí, dale, cagón No te digo yo, boludo No te digo Abracito Un abrazo de compañero Y sí, boludo Pero sí, era más que obvio Era más que obvio, boludo Yo no sé para qué hago tanto lío, boludo Mirá, mirá cómo lo estaba mirando Ganaste, es herro Gracias, amigo Y ahora qué pasa, nada No gano nada yo, boludo Yo no gano absolutamente nada Yo me di cuenta acá En este minuto Que iba a ganar el diablo, amigo Acá, acá en este minuto Ya te das cuenta, boludo Que va a ganar Te das cuenta Pará, ¿y acá? Ah, esta es la pelea que... Esta pelea tampoco la vi Esta no la vi, amigo Esa no la vi Abuelo, ¿cómo? No, hay uno que se llama Abuelo Me vuelvo loco ¿Cómo se llama Abuelo, boludo? El mejor nombre del mundo Ay, no encuentro esa pelea, boludo No la encuentro No sé dónde, mira, está Mirá, acá estoy yo Siempre decía lo mismo El diablo versus Ah, acá está Esta es buena, ¿ah? Esa es la forma de buscar El diablo versus Ah, ya la vimos Ya la vimos ¿Era esta? Ah, ya la vimos esta, boludo Es el de Hiren No Eh, estoy perdidazo Estoy perdidazo Hay dos Hiren O es el mismo Pero sin cam... No sé, está raro Este sí lo vimos Este sí lo vimos Esta pelea estuvo re complicada El pelotudo este No paraba de tirarlo, amigo Re kill este Ahí lo quiso es Nucari Ahí yo me asusté, amigo Yo pensé que ahí iba a arrancar el cuello Le tiraba la cabeza a la basura, boludo Ahí se le agarró un ataque, amigo Mirá, ¿ves? Lo agarró No le suelta, amigo Yo pensé que lo iba a matar A casa, boludo Esta pelea estuvo muy bien, eh Esta no la vimos Esta la vimos Amigos, estoy perdido No sé qué vimos y qué no Siento que esta no la vi Esos pantalones militares No lo vi Si la vimos Se le sale el hombro al negro Ah Ahí 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 puede ser, eh Ahí está el hombro El hombro El hombro El hombro Chau Chau A descansar ¿Te das cuenta que lo único que hicieron? Como que la gente quiso mucho al teablo, boludo A todo el mundo le cayó bien Le hicieron un video, amigo Olvidate A este pelado lo mató, boludo Este es el... Qué grande el diablita, amigo ¿Cómo estaría a encontrar el Instagram, el Facebook? Pero ni debes tener, amigo No, no hay más No hay más, terminó No sé qué habrá sido de ese muchacho Me encantaría Te juro que me encantaría Me fascinaría Ver qué está haciendo de su vida ahora, amigo Pero no, no Desaparece Simplemente desaparece Igual tuvo bueno ver una más Lo extrañaba, boludo Lo extrañaba De un lugar mejor De un lugar mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.